Hola, ¿qué tal amigos de Vía Kids? ¿Cómo están el día de hoy? En esta cápsula les voy a mostrar la ciudad en donde vivo. A ver si lo adivinan. Le llaman la Puerta de Oro del Vajío. Es la ciudad más dulce de Guanajuato, porque hacemos la cajeta. ¿Adivinaron? La ciudad es... ¡Zelaya! Es una ciudad muy bonita. Les voy a enseñar un poco de los lugares que pueden visitar cuando vengan. ¡Vamos a conocerla! Vía Kids. Estamos en la Alameda de Celaya, que es un parque que se construyó en el siglo XIX. Como pueden ver, es muy hermoso y arbolado. Está ubicada a unos minutos del centro de la ciudad. Aquí la gente viene a divertirse en familia, porque puedes venir a pasear en bicicleta, andar en patines y venir a pasear a tus perros. ¡Vengan! ¡Vamos! Les voy a mostrar un poco más. Los perros son felices aquí. Y una actividad popular es venir a patinar. También hay una zona de juegos donde pueden divertirse los más pequeños. Estamos aquí en el centro de Celaya, que tiene una arquitectura muy bonita. Aquí al lado mío está la bola del agua, mejor conocida como la bola de la cajeta. Aquí al lado tenemos el templo de San Francisco. En este lugar pueden venir a comer unos deliciosos muñuelos y unas ricas gorditas. Como puedes ver, la arquitectura es muy hermosa. Esta iglesia fue diseñada por Francisco Eduardo Tres Guerras, a quien se le rindió homenaje en este monumento. Francisco Eduardo Tres Guerras fue un arquitecto, escritor, pictor y grabador español de la época de la independencia. También hizo esta iglesia, que es conocida como el Templo del Carmen. Es una iglesia muy bonita y colonial. Tiene como particularidad que tiene la entrada bajo la torre. Es una verdadera obra de arte, ¿no lo creen? El jardín principal también es muy bonito. Está rodeado por portales de tipo colonial. No olvides entrar a la presidencia municipal y ver las pinturas de Octavio Campo. En el jardín puedes escuchar a la banda municipal tocar bajo la sombra de un árbol. Disfrutar de una deliciosa nieve o de un durito. Es una montana típica de la ciudad que consta de un chicharrón con cueritos. Sin duda, Celaya y sus alrededores son una joya que debemos valorar porque es la ciudad más dulce del mundo porque tenemos la cajeta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ven a Celaya. Comenta que te gustó de Celaya y a qué ciudad te gustaría que fuéramos. Comparte este video. Aquí les dejo mis redes sociales. No se olviden ver la próxima cárcula de Vía... 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 Vía...